y es que yo no me supe dar cuenta de lo que estaba pasando usted cree que él pueda salvar el año y yo me siento responsable de ayudar al padre de esa muchacha esa mujer tenía un hermano en México que en algún momento tuve sus datos quizá puede conseguirte alguna pista te lo voy a agradecer lo más pronto posible, a lo mejor mañana mismo vas a salir de mí me voy a vivir con Silvia ¿eso no era lo que tú querías? bueno pues ya está ¿dónde va la vida? la vida de adentro la que va conmigo la que está en mis sueños la vida que fluye de la que me invento la vida que esconde tantos sentimientos ¿dónde va la vida? la vida que impone la vida a castigo por estar debajo de las decisiones la pequeña vida la que nadie mira la que te confunde la que no termina ¿dónde está la vida? la que nos gastamos la que merecemos la que merecemos la que nos debemos la que nos confiaron la vida que vuelve sin dejarnos vida la vida del otro es también es también mi vida pasa una vez sobre el mar pasa el río en su caudal pasa el viento sin hablar y yo antes de que vuelva esta vida se me va la vida se va la vida se va ¿dónde va la vida? ¿dónde va la vida? la vida se va qué es lo que pasa si nada más que vengo a decirte que acabo de arreglar la plancha arreglar la plancha tú lo que querías es despellejarme fueron asesinas tú te estás volviendo loca te voy a anunciar a la policía te voy a meter más zorra para que tú sepas pero ni esa cantidad de insultos no te muevas tú vas a pensar que yo te voy a querer quemar tú estás volviendo loca tú no quieres que te plancha la camisa no 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 ¿Cómo me quedé? Muy bien Yo no sabía si la compraste tú Preciosa Qué lindo Vamos a lucir la cosa Vamos a ver Entonces Mira Este es el mismo papel que tú me firmaste el otro día Lo que pasa es que por desconocimiento Tú sabes que yo de estas cosas no entiendo Este papel tenía un error Entonces Pero bueno, no te preocupes Dice lo mismo, ¿eh? Es para cambiar el contrato del agua y del gas Por si hay que recoger la libreta nueva en la bodega Esa bobería Ay, sí Está bien, hermano Está bien Pero en otro momento, mi hijo Porque yo ahora no tengo ganas de eso Mamá Necesito que me firmes esto ahora Es que esas cosas tenemos que resolverlas ¿No las podemos dejar así? Está bien, mi hijo Está bien, pero rápido Yo no tengo la cabeza Para nada de eso Tuviera que hablarse rápido Yo voy a ir un momentico a la sala Y voy a buscar al notario Para que lo rectifique Y no haya ningún error ¿Notario? Sí, mamá Tú sabes cómo es la burocracia Pero no te preocupes Que él es amigo mío Me dijo que eso era pura formalidad Mira Yo quería pedirte una cosa No le digas nada de esto a Silvia ni a Rosalba ¿Y eso por qué, Armando? Mamá, tú sabes cómo son ellas Y no quiero que piensen que hay alguna predilección Es que estás delegando en mí Y no en ellas ¿Me entiendes? Yo vengo enseguida para acá ¿Y entonces? No, no hay ningún problema Bueno, entonces ya puede pasar Ay ¿Me permite pedirle un favor? Dígame Recuerde que ella es una persona mayor Y que en este momento está muy delicada Porque está pasando por un estado depresivo tremendo Yo quisiera que usted fuera breve Vaya, que no le entre mucho en detalle ¿Me entiende? Que sea la firmita y ya Pero es que tengo que leerle todo el documento Esa es mi obligación Ay, no, por favor No le haga eso a la señora Ella está muy mal Todavía a veces llora por su esposo ¿Usted no cree que pueda ser una excepción? Vaya, para no martirizarla tanto Pero ella está lúcida, ¿no? Te le contaré Yo no puedo proceder Por supuesto Por supuesto que está lúcida ¿No es verdad, mi amor? Sí, sí, claro Mire, si ustedes quieren Yo puedo venir en otra ocasión Y que ella se encuentre mejor No No, no hace falta Ella puede firmar hoy Además, ese documento nos hace falta para allá Yo solo le pido que no la atormente Explicándole de nuevo lo mismo Ya nosotros se lo dijimos ¿Me entiende? La entiendo Pero es que tengo que hacer mi trabajo bien Si no, no lo hago Bueno, claro está Mi amor, acompáñalo Y por favor Que sea el menor tiempo posible Sí Con su permiso Venga por aquí Mira, vieja Este es el señor que nos va a hacer el trámite Bueno Paso y siéntese Muchas gracias Vieja Vieja ¿Pasa algo? No, no Está bien, mi hijo Está bien Fue Fue una imagen ¿Me agarré el cariño de la señora? Muy bien Quedará confirmada su identidad Es que vamos a proceder a la lectura del documento En La Habana A 17 de enero del 2017 Yo, Olga Sosa Contreras ¿Cómo me queda? Muy bien Yo lo sabía Si la compraste tú Preciosa Qué lindo Bueno Vamos a lucirla entonces Vamos a lucirla entonces ¿Y esto es hierro a ser? ¿Esto? ¿Los estoy arreglando? Hicieron una reparación ahí súper chapucera y Le echaron a perder los inyectores ¿Qué volá? Vine a traerte tu masca Nada ¿Cuánto? Es para pasar Completo Ya termina contigo No, no Está bien, está bien Ya Cerrado el negocio Hoy mismo voy a ver el tipo de la superbicicleta Chama Yo tú Tenía cuidado con el negocio ese Porque a mí me huele raro Yo sé que la bicicleta está buena Pero Acera, lo que pasa es Al tiempo le acuadra mi bicicleta Porque le tiene a vista Y a mí me acuadra la bicicleta de él Porque es profesional Acera no se da sabo Tú vas a ver que va a salir bien en el business ese Además yo no voy a parar hasta tener un motor como el tuyo Sí, 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 sí Sueña, sueña Total Eso no cuesta nada De todo lo cual De haberse observado en unidad de acto Todas las formalidades legales Y de todo lo demás Contenido en este documento público notarial Yo, el notario Doy fe ¿Tiene algún objecido, señor? Para mí Vieja ¿El señor te está haciendo una pregunta? Ay, disculpe Que si tiene algún objecido al documento No, no, no Está bien ¿Estás segura que lo ha comprendido todo? Sí, sí, yo lo comprendí Armando, alcánzame los espejos Lo que estoy haciendo Y es que yo no me supe dar cuenta de lo que estaba pasando ¿Usted cree que él pueda salvar el año? Y yo me siento responsable de ayudar al padre de esa muchacha Bueno, esa mujer Tenía un hermano en México Que en algún momento Tuve sus datos Quizás puede conseguirte alguna apuesta Te lo voy a agradecer Lo más pronto posible A lo mejor mañana mismo Vas a hacerte Me voy a vivir con Silvia ¿Eso no era lo que tú querías? Bueno, pues ya está ¿Dónde va la vida? La vida de adentro La que va conmigo La que está en mis sueños La vida que fluye De la que me invento La vida que esconde Tantos sentimientos ¿Dónde va la vida? La vida que impone La vida castigo Por estar debajo De las decisiones La pequeña vida La que nadie mira La que te confunde La que no termina ¿Dónde está la vida? La que nos gastamos La que merecemos La que nos debemos La que nos confiaron La vida que vuelve Sin dejarnos vida La vida del otro Es también mi vida Pasa un ave sobre el mar Pasa el río en su caudal Pasa el viento Sin hablar Y yo Antes de que Puedes bajar a la universidad Y si tanto te gusta la mecánica Estudio ingeniería mecánica Pero estudiando algo de verdad Para que seas alguien en la vida Mami Hoy en día es un mecánico Dije mucho mejor Como ingeniero Como un licenciado Además tú sabes Que eso no me gusta ¿Cuántas veces Te lo voy a decir? Termina Este curso Hazlo por mí Qué bien salió todo ¿Verdad? Estoy sorprendida Yo creo que hasta Dios quiere Que hagamos las cosas así Ahora con ese poder Que nos firmó tu mamá Tenemos que hacer Una solicitud De cense de convivencia Para sacar a Laura Después Hay que ir a la oficina De la vivienda La verdad es que Yo no sé cómo Mi mamá no se dio cuenta de eso De todas maneras A mí esto me huele muy feo Tú verás Que más tarde o más temprano Nos va a salir el tiro Por la culata Acuérdate que te lo estoy diciendo Chico Tú lo que eres más cobarde No, cobarde no, vieja Yo creo que eso es percavido Cuando esto reviente Vamos a tener a toda La familia en contra Viste Bueno, sí Puede ser Pero estos son los momentos En los que hay que decidirse Y jugárselas todas Al parecer Laura no va a morder El anzuelo de México Al menos por ahora Así que hay que buscar Una solución, ¿no? Armando Tú estás conmigo en esto Que no se te olvide Un poquito más lo mismo ¿Estás cocinando? ¿Tú puedes creer que no? ¿Tu novio está ahí? Sí Pues aprovechen ese romanticismo Para que se pongan a cocinar Hoy yo voy a salir con Jaime Bien ¿Y eso cómo va? Bien De hecho Mañana Jaime viene a vivir conmigo Vale Pensé que nunca te iba a decidir ¿A ti te molesta? No, hija, no Ya que no vas a cocinar Podrías darme Unas clasecillas De eso nada Aprende sola Desenvuélvete tú solita Si quieres ve ahí Al mueble del pasillo Que hay varios libros de cocina ¿Busca uno? ¿Se vea? No ¿Pero por qué no van? Se lo van a pasar bien Es que no se trata de eso, mija Ahora no nos podemos ir tantos días Pero si no son tantos Nada más son cinco Sí, sí, yo sé Cinco días Los primos no nos van a aguantar Papi, no digas eso Si es para nada Por una fecha especial Mira, además yo hablé con ellos Ellos me dijeron que estarían encantados Que ustedes se queden Dale, papi Aprovecha Mira, comida criolla Porque van a ser poquitos y todo Caballos, ríos Ven a la familia Dale ese gusto, mami Ahora tenemos el lío con la construcción aquí Las clases andando Papi, si nada más harían Faltar tres días Porque es que el jueves salen tempranito Por la mañana en la guagua Es viernes Están allá Se bañan en el río Pues, ¿no? Vaya, aprovechan el día El sábado Preparan los cumpleaños Que es el domingo Y ya el lunes sin apuro Por el mediodía Vienen para acá Dale ¿Tú no puedes pedir que alguien te cubra? Dale, papi Aprovecha la oportunidad Bueno, no sé No sé Ya Vamos a ver Sí Oye No tienes que preguntármelo tantas veces, mija Si yo no tengo ningún problema con eso Bueno, mami Yo te lo digo por si cambias de opinión Pero ¿Por qué voy a cambiar, Silvia? A mí me pareció buena persona, ya No, y lo es Deja que tú lo conozcas Bueno Mira, ahora lo que queda Es decírselo a los demás Porque lo que sí lo quiero Es que se enteren Cuando ya todo ocurra Bueno, ya yo se lo dije a Rosalba Y ella está de acuerdo Bueno, pero y Armando También, Silvia Porque Armando Hay que decírselo Porque En definitiva Ahora Él es el hombre de la casa Voy a hacer Espaguetis a la carbonara Con hierbas aromáticas y todo ¿Y cuándo te aprendiste a hacer espagueti? Ahora mismo Con este libro Pero lo bueno es Que me van a quedar Estate atenta Para que no se te peguen Es mi hermana Yo sé que tengo que removerlo Yo no soy boba Bueno Alina ¿Tú crees que Podemos salir a hablar un momentico? Si quieres salimos Y nos tomamos un refresco Dale El papi es que me están esperando ¿Y qué cosa es eso tan importante Que tú tienes que hacer Que no puedas hablar con tu padre? Dale vieja Ambúllate Vamos en el carro Y damos una vueltacita por ahí Está bien Pero me compras un helado Está bien No veo la santa hora De que la Alina esa Se vaya para su casa ¿Pasó algo? Imagínate que veía a papi Que se la llevó en el carro ¿Tú sabes a qué? A tomar helado O si es que me da una roña Esa chiquita Es una malcriada Y una entrometida Pero bueno mi niña Tú no tienes que coger lucha Con nada de eso ¿Está bien? Tu padre es el que tiene que Cargar con ese bulto Guste o no le guste Mami Pero es que se mete en todo Y ahora papi Es Alina para arriba Y Alina para abajo Pues hay a ellos Porque no saben Lo que se están perdiendo Prueba aquí Ten cuidado Está caliente ¡Qué rico! ¿Ese es el pollo? Ahora tú y yo No nos vamos a comer solitas Porque tú si tienes Una mami que te da Todo Nada más que para ti ¿Tú sabes qué? Pasé la primera vez Pues está mal Pero tú no ibas a hacer Unos espaguetes La no sé qué Sí, Raulita Pero quedaron pegajos Y tuvo que botarlo A mí me parece Que lo que debimos Era darle más tiempo Pero es que además El arroz está duro La tortilla está quemada ¿Y los platanitos? No, no Los platanitos no, Raulito Los platanitos están buenos A ver Oye, ¿en serio? Que se pueden comer Tía Tienes que aprender A cocinar ¿Qué? ¿Y esto es mía? Sí, sí, te lo guardamos Tío, creo que me viene con ella Ay, caballero Por favor, está buena Ya Se sabe que la comida Está en candela Lo que me molesta Es que la cabrón Que Elena Se la está dando De señora honesta Comenta aparte Eso me molesta No, no, no Goza Porque es mejor vivir Porque a mí me da la gana Porque a mí me da la gana He, 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 he No, no, no No, no No, no No ¡Gracias! 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 ¿Tú nunca me habías llevado a ese bar? ¿Verdad que no? Seguro que lo usas para llevar a tus amiguitas ahí. ¿No es así? Ahí se llevan mis amiguitas. Pero tengo otro donde llevo las novias. Otro para las mujeres casadas. Ah, y uno. Este. Para las que levanto en el aero. Como tú. Hacía rato que no la pasaba tan bien. Ni yo. A veces me pregunto por qué no te había conocido antes. O nos conocimos ahora porque es el mejor momento. ¿Tú crees? Mira que la vida es rara. ¿Hablas con tu familia? ¡Bobo! Todo el mundo dijo que sí. Entonces, ¿cuándo me muevo? Dime, ¿cuándo? ¿Mañana? Depende. ¿De qué? Depende de si me gusta el beso o no que me vas a dar en tres segundos. Uno. Dos. Dos y cuarto. Mira, mamá. Tres. 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 Cres. ¿De quién es la bicicleta fea esa que está de afuera? Es mía. ¿Qué? Esa bicicleta no está fea. Y esa bicicleta es profesional de carrera. ¡Ay, Dios mío! No. Dime que eso es mentira, Raulito. ¿Por qué? Se salió ganando con el cambio. Esa bicicleta está buena, caballero. Y además con esa bicicleta, yo no me canso ni pedaleando lo más río. ¿Me hablás de tu vacío de la universidad? Chico, no. Me estoy arreglando. ¿Qué pasa? María, yo... He estado la noche entera pensando en nosotros y... Es algo muy importante que yo quiero hablar contigo. Hola. ¿Ya se va? Ya, ya. Dentro de unas horas sale mi vuelo. Bueno, espero que haya tenido una feliz estancia con nosotros... ...y que haya cumplido todos los asuntos que lo trajeron hasta aquí. Más o menos. De cualquier manera, te agradezco igual todo a tu ayuda. Julián, espero que no olvide nuestro trato. Yo, por supuesto, cumpliré con mi parte. Y yo cumpliré con la mía. Usted tiene en mi correo, así que cualquier cosa que necesite que lo ayude con su hija, me puede escribir ahí. Ah. Julián, no pierda las esperanzas. En algún momento Laura se va a dar cuenta de qué es lo que más le conviene y se reunirá con usted. Sí. Bueno, gracias. Gracias. ¿Ale, si te vas te pa' mañana? Sí, la verdad tengo algunas duditas. Y quería preguntarte a ti. ¿Quién me da un chanchocito ahí, Cristina? Gracias. Ay, tío, discúlpame. Dios, discúlpame. Me vas a embarcar en el parque esperando por ti como una normal. Es que justo cuando yo iba a salir mi papá te hizo que hablaran. ¿Y no me pudiste avisar? ¿Eh? Dios, discúlpame, tío. No fue mi intención. Ya, ya. Yo creo que, creo que a lo mejor lo de nosotros a ti no te importa mucho. O sea, a lo mejor no. Ya, fíjate de eso. ¿Qué te pasa? ¿Todo tenso? ¿Qué te pasa? Es que sobre eso quiero hablar yo de un tío. ¿Sobre qué? Suéltame. ¡Suéltame! 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 Que tú qué? Viste? No sé yo no quería decirte nada. Eres igualita la demás. Caballero, sí. Atiendan para acá, que les quiero leer una cosa. Bueno, es un poema o algo así. Y dice... Hay días en los que una mirada de mi amiga lo dice todo. Con tan solo mirar no siento que llevo horas hablando con ella. Es al mismo tiempo fuerte y doloroso. Dulce y placentero. Alina, yo no sabía que tú eras tan buena poeta. Oye, a ver, a ver, a ver, pero eso no es para ti, ¿no? Mijo, pero claro que no, que para ti todo lo que es. ¿Para quién es? Eso es para Cristina. Lo que sí te quiero pedir, por favor, es que busques a la hija de mi amiga. Prométemelo. Prométemelo, Julián. Mira, te prometo que yo voy a hacer todo lo posible. Todo lo que esté en mis manos, de verdad. Cristina, léelo, eso no tiene nada de malo. Alina, pero ¿por qué un poema súper enamorado o qué es eso? Pero, ¿por qué, Cristina? Cristina, tú eras mi mejor amiga. No, yo era tu mejor amiga. No me hables más nunca. Cristina, no me digas eso. Me hace falta que no te muevas del garaje, que te voy a mandar para el camionero para que descargue lo que tú sabes. ¿Pero ahora mismo? Ahora mismo. Porque yo sí que no tengo miedo. Ana, Ana, ¿qué tú vas a hacer, mi hermano? Tú te vas a apostar esa cadena que vale tremenda cantidad de dinero. Aparte, mira, con la rancha que está teniendo ese tipo, recoge la cadena. Recoge la cadena y hazme caso. Oye, naipa, déjame a mí, que yo sé lo que estoy haciendo. Así es que a ti te gusta trabajar aquí en Relaciones Públicas. Bueno. Y ahora que Manolito no está en economía, mucho más, sí. Te lo digo porque veo que te desenvuelves muy bien. Y además hay una plaza vacante. Así es que si quieres, hablo con Leonardo. ¿Por qué no? Porque mi prima se dio el bate. ¡Frojo! ¡Mierda! Oye, de eso tú, a los malos andas. Pero pregúntale a él por qué fue lo que pasó. ¡Pregúntale! Si tienes un problema, ninguna te va a ayudar. Te voy a ponerle todo el agua. Me está fregando, mi marido. Y eso, eso mismo. Me está fregando. Vaya, que no le entre mucho en detalle. ¿Me entiende? Que sea la firmita y ya. Pero es que tengo que leerle todo el documento. Esa es mi obligación. Ay, no, por favor, no le hagas eso a la señora. Ella está muy mal. Todavía a veces llora por su esposo. ¿Usted no cree que pueda ser una excepción? Vaya, para no martirizarla tanto. Pero ella está lúcida, ¿no? Te le contaré, yo no puedo proceder. Por supuesto. Por supuesto que está lúcida. ¿No es verdad, mi amor? Sí, sí, claro. Mire, si ustedes quieren, yo puedo venir en otra ocasión y que ella se encuentre mejor. No. No, no hace falta. Ella puede firmar hoy. Además, ese documento nos hace falta para allá. Yo solo le pido que no la atormente explicándole de nuevo lo mismo. Ya nosotros se lo dijimos. ¿Me entiende? La entiendo. Pero es que tengo que hacer mi trabajo bien. Si no, no lo hago. Bueno, claro está. Mi amor, acompáñalo. Y por favor, que sea el menor tiempo posible. Sí. Con su permiso. Venga por aquí. Mira, vieja. Este es el señor que nos va a hacer el trámite. Bueno. Pasa y siéntese. Muchas gracias. Vieja. Vieja. ¿Pasa algo? No, no. Está bien, mi hijo. Está bien. Fue... Fue una imagen. ...deciendo. Y es que yo no me supe dar cuenta de lo que estaba pasando. ¿Usted cree que él pueda salvar el año? Y yo me siento responsable de ayudar al... ...al padre de esa muchacha. Esa mujer... ...tenía un hermano en México que en algún momento... ...tuve sus datos. Quizás puede conseguirte alguna pista. Te lo voy a agradecer. Lo más pronto posible, a lo mejor mañana mismo. Vas a salir de mí. Me voy a vivir con siempre. ¿Mmm? ¿Eso no era lo que tú querías? Bueno, pues ya está. ¿Dónde va la vida? La vida de adentro La que va conmigo La que está en mis sueños La vida que fluye De la que me invento La vida que esconde Tantos sentimientos ¿Dónde va la vida? La vida que impone La vida a castigo Por estar debajo De las decisiones La pequeña vida La que nadie mira La que te confunde La que no termina ¿Dónde está la vida? La que nos gastamos La que merecemos La que nos debemos La que nos confiamos La vida que vuelve Sin dejarnos vida La vida del otro Es también mi vida Pasa un ave sobre el mar Pasa el río en su caudal Pasa el viento sin hablar Y yo Antes de que vuelva Esta vida se me va La vida se va La vida se va La vida se va ¿Dónde va la vida? ¿Dónde va la vida? La vida se va ¿Qué es esto? ¿Una loca? ¿Yo qué te paso? Si nada más que vengo A decirte que acabo De arreglar la plancha ¿Arreglar la plancha? ¿Tú lo que querías Es despellejarme? ¿Fueron asesinas? ¿Tú te estás volviendo loca? Te voy a anunciar a la policía Te voy a meter en mazorra Entonces Pero bueno No te preocupes Que dice lo mismo Es para cambiar el contrato Del agua y del gas Por si Hay que recoger la libreta Nueva en la bodega Esa bobería Ay sí Está bien hermano Está bien Pero en otro momento Mijo ¿Por qué ahora No tengo ganas de eso? Mamá Necesito que me firmes esto ahora Es que esas cosas Tenemos que resolverlas ¿No las podemos dejar así? Está bien mi hijo Está bien Pero rápido Yo no tengo la cabeza Para nada de eso Tú verás que vas a ser rápido Yo voy a ir un momentico A la sala Y voy a buscar al notario Para que lo rectifique Y no haya ningún error ¿Notario? Sí mamá Tú sabes cómo es la burocracia Pero no te preocupes Que él es amigo mío Me dijo que eso era Pura formalidad Mira Yo quería pedirte una cosa No le digas nada de esto A Silvia ni a Rosalba ¿Y eso por qué amando? Mamá Tú sabes cómo son ellas Y no quiero que piensen Que hay alguna predilección Es que estás delegando en mí Y no en ellas ¿Me entiendes? Yo vengo enseguida para acá ¿Y entonces? No, no hay ningún problema Bueno, entonces ya puede pasar Ay ¿Me permite pedirle un favor? Dígame Recuerde que ella es una persona mayor Y que en este momento Está muy delicada Porque está pasando Por un estado depresivo Tremendo Yo quisiera que usted fuera breve Para que tú sepas Pero niña Y esa cantidad de insultos Ya está ahí No te muevas ¿Cómo tú vas a pensar Que yo te voy a querer quemarte? ¿Tú te estás volviendo loca? ¿Tú no quieres que yo te planche la camisa? ¿Tú no quieres que yo te pura? Bueno, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 ¿Cómo me quedé? Muy bien Yo lo sabía, si la compraste tú Preciosa Qué lindo Bueno Vamos a lucirla entonces Vamos así Entonces Mira Mira Este es el mismo papel que tú me firmaste el otro día Lo que pasa es que por desconocimiento Tú sabes que yo de estas cosas no entiendo Este papel tenía un error Entonces